La 41ª edición del Festival de Almagro arrancará el jueves dando un papel relevante a las agrupaciones locales y regionales en su programación. El Corral de Comedias ha acogido un encuentro entre el director y representantes de las agrupaciones manchegas que participarán en el mismo. Ignacio García ha querido compartir la placa del mérito regional con el pueblo de Almagro, representado en las asociaciones y entidades presentes en el acto. Además, ha subrayado la imposibilidad de destacar el beneficio que la ciudad da y recibe durante este evento cada año. Es imposible cuantificar, aunque hacemos números de los visitantes que vienen, aunque hacemos cifras de lo que entra por taquilla, del número de entradas vendidas, creo que lo que recíprocamente se aporta en el festival y el municipio es incalculable. En esta dirección, el director del festival ha querido destacar el esfuerzo ciudadano e institucional que Almagro realiza para que sea posible tener esta celebración tan destacada. Y en esa línea ha intervenido el concejal de cultura, Pedro Torres, que se ha reafirmado en su idea de que el Corral de Comedias y el festival son dos escaparates perfectos de la cultura manchega y castellana. De aquí nos rebotamos al mundo entero. Y ahí está la metáfora. Los que estamos aquí, los que estamos aquí somos manchegos, pero aspiramos a que nuestro arte no se quede aquí, a que nuestro arte trascienda. Yo creo que ese empeño es digno de elogio. El director ha querido aclarar que la apuesta por lo local y regional no es en detrimento de lo internacional, que continuará teniendo un papel fundamental en la programación del festival, diseñando lo importante que es unirse y mezclarse para difundir y mejorar este evento. Todas las agrupaciones se han mostrado agradecidas e ilusionadas ante este nuevo papel más relevante que consiguen, acabando con unos versos de la vida sueño que invitan a soñar, en referencia al lema de esta edición. Que toda la vida es sueño y los sueños sueños son.